Con 45 días de vida, la beba Luz Milagros sigue luchando por vivir. Según su parte médico, continúa la asistencia respiratoria mecánica con parámetros en descenso, compensada hemodinámicamente. Esto significa que han reducido a nivel mínimo el respirador artificial para poder evaluar su progreso. La beba del milagro sigue alimentándose con aporte enteral por gastroclisis de leche, 15 milímetros cada 3 horas, con buena tolerancia. En cuanto al diagnóstico de sepsis con neumonía bajo tratamiento antibiótico de amplio espectro, continúa igual. Desde el punto de vista neurológico, sigue sin cambios y continúa con medicación anticonvulsionante. El pronóstico sigue siendo reservado. ¿Cómo la ven ustedes a los milagros? Cada día mejor. Está con la neumonía, pero está con antibiótico tratada. Se está manteniendo en un peso, pero como se bajó mínimo el respirador, me dijeron que podía bajar, pero ya se mantiene, en ese no baja, por lo menos porque se está forzando. Estamos esperando. ¿Se alimenta bien hasta ahora? Sí, sí, está con alimento y está con un refuerzo en leche prenam y bueno, esperando nomás.